hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal de pepe y teo y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tienen subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis pero antes les quiero recordar que la intención de hacer este tipo de vídeos es que con ellos se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y como pueden apreciar su primer vídeo lo subieron hace 12 años y al día de hoy tiene más de 146 mil visualizaciones el segundo con más de 159 mil el tercero con más de 26 mil y su cuarto vídeo hace 11 años con más de 259 mil visualizaciones como pueden ver tienen en promedio entre 11 y 12 años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra su canal al día de hoy y como pueden apreciar su vídeo más reciente lo acaban de publicar apenas hace dos días y ya tiene más de 117 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace seis días con más de 187 mil el tercero con más de 55 mil hace siete días y su cuarto vídeo más reciente hace 10 días con más de 60 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en tres semanas han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene dos años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 3.2 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 2.6 millones hace nueve meses el tercero con más de 2.2 millones hace cuatro años y su cuarto vídeo más popular también hace cuatro años con más de 1.9 millones de visualizaciones como pueden ver es un canal bastante exitoso y bastante popular ahora vamos a ver si están subiendo vídeos cortos a este canal ya que es de vital importancia conocer este dato ya que estos vídeos prácticamente no monetizan y como pueden ver también están subiendo bastantes vídeos cortos a este canal esto lo voy a tomar en consideración al momento de hacer el cálculo ya que les reitero que estos vídeos cortos prácticamente no monetizan ahora vamos a ver si están transmitiendo vídeos en directo en este canal y como pueden ver también están realizando transmisiones en directo de hecho la más reciente hace dos semanas con más de 193 mil reproducciones es decir es un canal bastante versátil y bastante popular ahora vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social blade con relación a este canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tienen en total 876 vídeos disponibles 991 mil suscriptores más de 244 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo comedia y que se creó el 31 de octubre del año 2006 que se encuentran en el ranking número 497 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 66.7 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 5 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 47.8 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días superan los 2.9 millones de reproducciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el cálculo para ello como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 2.976 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo voy a dividir entre dos y nos da un total de 1.488 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y también recuerden que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores si obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos para tomarlos como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo el cpm de este vídeo es superior a los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este superior a los 5.2 dólares por cada mil este 6.73 7.56 8.95 9.28 1104 y por si fuera poco este último vídeo tiene un cpm superior a los 12.6 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar del canal solamente lo voy a multiplicar por un cpm mínimo promedio de 4.5 dólares por cada mil y nos da un total de 6 mil 696 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 2.9 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 744 dólares como mínimo si tuviera el cpm más bajo y si tuviera el cpm más alto podría generar hasta 11.900 dólares y como pueden apreciar con un cpm mínimo promedio de 4.5 dólares por cada mil según mis cálculos podría estar generando este canal alrededor de más de 6.600 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos y amigas que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor de más de 114 mil pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido debemos de pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para youtube espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal de pepe y teo puedan estar generando alrededor de más de 6.600 dólares al mes o bien alrededor de más de 114 mil pesos al mes por tener más de 2.9 millones de reproducciones solamente en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación no 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 Gracias.